Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Bueno, hoy tenemos un invitado muy especial. No tenemos a Diego, pero el invitado, vamos, no lo vais a echar ni en falta. ¡Hola, chicos! ¡Tarán! Pero bueno, un invitado tan espectacular. ¿Cómo estás? Pues un poco enfadado. Un poco enfadado porque hace frío, ¿verdad? ¡Claro! Estoy enfadado porque la semana pasada... Sí. La semana pasada... Sí, sí, no me hable de tan cerca que me da un poquito de miedo. La semana pasada... Sí. Dijiste que yoñito esta semana iba a ir de muñecos que cobran vida. Cierto, cierto. ¿Y no ha sido así? No, no, no. Lo voy a explicar, voy a pedir disculpas, no solo para ti, sino para todo el mundo que nos esté viendo. La semana pasada dijimos que el episodio de esta semana trataría sobre niñas que se convierten en muñecas y que las tienen que incinerar. Bueno, nos dejó el argumento y dijimos, oh my god, vaya pedazo de serie que vamos a tener esta semana. Pues no, señoras y señores. No era un avance, sino que era una mini, mini historia de Junji y tu colección, quizá la más corta que vayamos a ver. Así que espero que aceptéis mis disculpas. ¿Aceptas mis disculpas? Sí. Fenomenal. ¿Y ahora qué te parece si hablamos del episodio de esta semana? Pero... No, 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 yo me pido, chavala. Yo solamente he venido a hablar de mi serie. De mi serie. De mi serie. Vale, yo quería... De los muñecos. Si no hay episodio de muñecos... Te vas. No hago nada. Yo, o sea... Me voy. Ah, bueno. Me voy. Adiós, adiós, buen viaje. Adiós. Llama cuando llegues. Sí, adiós. Adiós, chicos. ¿Qué pasa, Natalia? Hola, chicos y chicas. ¿Qué pasa? ¿Empieza el vídeo sin mí? ¿Cómo es esto? Ha sido una cosa rarísima. Porque yo he empezado a presentar el vídeo. Ha venido un muñequito. Un muñequito como pequeño. Ya estamos, sí. Se llamará Slicer, seguro. Ya lo estoy viendo. ¿Qué? ¡Era Slicer! Igual era... No, Slicer es como Freezer. Espera que cobre un poco de aire. Sí, es que... Es que el cambio de lugar instantáneo cansa un poco. Ya. ¡London! Ya está ladrando el loro. El loro. Será el perro. No, el perro al loro. El perro al loro. No va a ser a Slicer. Bueno. Natalia, que has empezado a grabar sin mí. ¿A qué? He empezado a hablar, a presentar. He tenido un invitado bastante especial. Al final, he tenido que pedir disculpas. Porque la semana pasada, ya sabes que ayer nos dimos cuenta de que habíamos metido la pata hasta el fondo. Sí. Tienes pelos de que te has cortado el pelo y tienes pelillos. Ya está. Yo creo que todo el mundo no fue cosa nuestra. Yo creo que todo el mundo lo pensó. Todo el mundo que vio el episodio de Junji Ito, el primero, pensaría que eso era alguna especie de avance. A mí se me hizo raro que contaría tanto. Digo, joder, pedazo de spoiler. Nos están aquí contando todo el episodio. Si sale hasta cuando la niña se convierte en monstruo o cuando ya se ha convertido en muñeca y todo eso. Es que a mí me dejó con ganas de más. Es que esa historia es demasiado buena como para hacerla tan corta. Era muy buena, sí. Pues no, simplemente era así. Y luego, como estaba la voz del narrador, nos hacía pensar que eso era como una especie de resumen para el siguiente episodio. Pero no, era una historia corta y ahí acabó. Entonces, hoy... Hoy no, ayer fue el episodio. Ha ocurrido exactamente lo mismo. Ha habido dos historias en un solo episodio. Eso es. Dos historias que me han encantado. Muchísimo. Vamos a empezar por el principio de los tiempos y vamos a recordar que este anime se emite todos los viernes y que lo podéis ver a través de Crunchyroll en Perfecto Simulcast. A tan solo un ratito de emitirse en Japón ya lo estamos disfrutando, que es como hemos hecho nosotros. Bueno, y ahora sí que sí, vamos a comentar el episodio de esta semana. Este episodio doble. Hay que comentar dos historias. Dos historias. ¿Quieres contar tú? ¿Cuento yo la primera, tú la segunda? No, yo la primera. Venga, va. Porque a mí la primera me tuvo en vilo. La segunda es que yo comparto esa evidencia. Es que a mí la primera me hizo muchísima gracia. Cuéntalo, cuéntalo. Es que eres muy sanguinario. Pero cuenta un poco. No quiero que te pongas aquí a hacer un súper resumen. Quiero que cuentes lo que te ha gustado, lo que no te ha gustado. Que sea una review. No. ¡London, te vas a callar! No un resumen, una review. Uf, es que yo hablo mucho. Bueno, bien, total. Ya, ya lo sé. La primera parte se titula Fashion Model. Y trata sobre un chico guionista que siempre que tiene un mal presentimiento se cumple. Sí. Y un día estaba en una cafetería mirando una revista y vi una foto de una tía que asustaba el miedo. Muy fea, muy fea, muy fea. Unos ojos súper sangrientos, una cara enorme, con un cuerpo, bueno, que no... A ver, a ver, la belleza está en el gusto de cada uno, pero hay que decir que esa mujer era fea para ti, para mí, para el resto de mundo. Que no es fea, que no es fea. Que yo no digo que sea fea, que era terrorífica, que era tétrica. Sí, tétrica. Total, que Iwasaki está en un grupo de amigos haciendo un proyecto. Entendemos que son guionistas de cine o que van a hacer un corto. Haciendo cortos, para algún concurso. Sí. Eso es. Y de hecho, lo ganan. Así que quieren hacer un nuevo proyecto. Quieren hacer un proyecto más grande y hacen una convocatoria para que se presenten diferentes actrices. Entre ellas se presentan tres y escogen a dos. Sí. Una... Sí, perdona, que te he interrumpido. Perdona, perdona. Puedes seguir. Una es una chica bellísima y la otra es Fuchi. Así es como se llama nuestra protagonista tétrica. Háblate un poco también, no me dejes sola. Vale, vale. Voy a seguir contando entonces yo, ya que me dejas. Pues... ¿Qué me ha ido el hilo? ¿Dónde nos hemos quedado? Sí, nada, ya sigo yo. No, no, ya sigo yo. No, ya sigo yo. No, ya sigo yo. No, ahora sigo yo. Vale. Deciden ir a grabar el corto y no hay mejor sitio que irse con... Con las dos, con las dos. A una, a la que es muy guapa, la chica joven que es muy guapa, la han cogido como a la protagonista. Mientras que a la fea monstruosa, Fuchi, la monstruosa, Fuchi y la monstruosa la han cogido como la mala, así que se van a un bosque siniestro para rodar alguna especie de corto de miedo que le viene al dedillo y a la Fuchi esa le viene al dedillo de ser la mala. Cosa que ya se va a mosquear porque no es la protagonista. Claro, es que están todo el rato rodando con la chica guapa y claro, ella quiere su momento de protagonismo. ¿Qué pasa? Pues que Fuchi se ha enfadado y igual le ha entrado el apetito. Sí. A mí, vale, hasta que van al bosque toda la mitad del episodio me hace partirme de risa. O sea, no tiene chistes, no tiene humor, pero hace que todo el rato esté riéndome porque cuando los compañeros del guionista le dicen, por ejemplo, le dicen, es que él es tu mayor admirador, es que no sé qué. Son unos cabritos. Son unos, dices, pero qué mala leche, ¿sabes? Y el otro se queda como, no le digas eso, que es muy fea, que no me gusta, ¿sabes? No es que sea muy fea. Y la otra sonriendo. Es que a él le dan miedo porque él tiene además que cuando Bell tiene un mal presentimiento luego se cumple. Entonces, joder, ha visto esa tía en una revista primeramente, él ha dado un mal presentimiento y luego al tiempo van a hacer un casting y va la foto de la misma. Ostras, eso es, guau, eso a mí, yo me puse en el papel y es que es lo que me pasa con las historias de terror, que por eso las digo tantísimo, que me meto en el papel de los protagonistas y me da mucho miedo y mucho coraje. Y hay una parte que hacen una gracia, de hecho, cuando van en el coche, que van todos al bosque y todos empiezan a reír y ella también coge el chiste al final y empieza a reírse también. Y a mí me hizo gracia, me hizo gracia, aparte que me recordó la risa de Frisard. No, pero me hizo mucha gracia porque empieza a reírse y todas se quedan... ¡Jo, si da más miedo todavía cuando se ríe! ¡Todo colmillos! Y encima empieza a sacar ahí toda la piñata y eran todos colmillos como una dentadura de tiburón, o sea, dos filas de dientes. ¡Ay, mía, me ha dado hasta un escalofrío! ¡Claro! Había protagonizado portadas de revista, o portadas, por lo menos había salido en alguna revista de moda... ¿Cuál? ¿Ya le dice que no? ¡Por eso mismo! O sea, es una tía que su éxito posiblemente se basaría en que nadie podía decirle que no porque daba miedo. ¡London! Es que está moviendo el sofá. Hay algo en el pub que quiere. ¿A quién no se te puede dejar solo? Porque la última vez que estuviste con el pub lo measte es todo. Toma, ¿qué quieres esto? Venga, Natalia, prosigue. Bueno, pues que van al monte y claro, ella se enfada porque nadie le está haciendo caso, porque no están rodando con ella, están rodando otro rato con la chica guapa. ¿Por qué hueles a pis? Así que se va al monte, se va más alejada con la protagonista, ¿y qué hace? Porque se da a merienda. Carnivalear. Sí, 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 es una caníbal total. Se da a merienda, empieza a perseguir a todos y, bueno, pues de eso va el episodio de una caníbal, de cómo me hace plantear, porque lo bueno de contar esto no es Natalia, sino las impresiones que nos han dejado. Y la impresión a mí... Eso es verdad. A eso es a lo que hemos venido, a ver la impresión que nos ha dejado, no contar el episodio. Claro, ya lo has contado, te has quedado a gusto, ahora vamos a dejar mi impresión. Mi impresión, lo primero, que hasta la mitad del episodio tirando hacia el final de esa historia, no del episodio, de esa historia... Sí, del episodio Fashion Model. Fashion Model. A mí me deja la sensación de que realmente los monstruos son ellos. ¿Por qué? Porque están discriminando a una persona... Sí, 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 sí. Porque están discriminando a una persona por su físico. Oh, es que me da miedo, oh, es que es fea, es que no sé qué. Y, vale, yo lo puedo decir de broma, pero realmente se están portando mal, porque llega un punto que le da tan mal rollo al guionista que deciden, o hablan, de dejarla abandonada en el bosque. Pero, ¿qué tipo de personas son esos? O sea, es que son inhumanos. ¿O no es verdad? Yo es que creo... Cuando ella todavía no había hecho nada malo, o sea, no había hecho nada. Estaba nervioso, que había sido amable. Había dicho, oh, qué bien, cuando rodamos mi parte. Oh, tal. Sí, una tía maja. O sea, yo digo, joder, si me está cayendo hasta bien. Cuando se ríe, oye... ¿En serio? Sí, sí, sí. Cuando se ríe, ¿qué te ha gustado? ¿La dentadura? Pues me ha dado envidia, porque yo, yendo al dentista y digo, joder, qué suerte tiene, ¿no? Que mira, que si se le cae un diente ni se le nota. Porque tenía muchos. Ya, eso es verdad. Es otra forma de verlo. Es otra forma de verlo, Natalia. Sí, sí. Sí, sí. Sí. ¿Me estás vacilando? Sí, sí. Vale. Yo digo, a mí esta tía me cae bien. ¿Y por este tío, que le está dando mal yuyu y la quieren dejar abandonada en el bosque? No, sois malos, sois malas personas. A ver, Diego, es una historia de terror, no de ver qué hacen mal o qué hacen bien. Sí, pues que aquí, para mí, las bestias, los monstruos, los malos, son ellos, no ella. No ella. Yo pienso que no... Luego sí, luego sí, luego se los merienda, ¿no? Pero digo, mira, bien ganado. Sí. Ya está. ¿Ya está? Que no voy a decir nada más. A la chica no, ¿eh? A la actriz no. Ay, qué pobre. O sea, no se lo merecía porque ella... Con lo bien que lo hacía. Ella había ido a hacer su papel. Había ido a hacer su papel, no la han dejado, se la han comido mal. Y lo hacía de maravilloso. Los otros sí, porque es reabandonar. Hombre, igual es un cástigo un poco duro, ¿no? Por abandonar que te coman. Pero mira, oye, se la han buscado. Ya está. No más que decir. Yo tampoco. Me has dejado cortada. Y a mí es difícil, ¿eh? Pues ya pasamos a la segunda historia. Pasamos a la segunda historia. La segunda historia... Tiene miga. Me ha deprimido un poquito, ¿eh? Sí, yo es que soy fácil de deprimir más rápido. No, este es... Diego es donde me deprimo todos los días, nada más que me levanto, nada más que me acuesto, nada más que me lleno, nada más que me desayuno. Todo el día estoy deprimido, llorando por las esquinas. Tampoco es eso, no. Tampoco es eso, no. Pero es que la vida es para vivirla y a mí la muerte me da mucha comedura de cabeza. Pues la muerte hay que aceptarla como parte de la vida. Sí, es parte de la vida. Que toda esa historia me lo sé. Como las células, las células nacen, viven, se reproducen y luego mueren. Ya lo sé, pero es que a mí me quedan muchas cosas de hacer en medio. Y a todo el mundo, pero tenemos que aceptar la muerte cuando venga. Uy, uy, uy. No, no, no. A mí por ese palo no vayas. La segunda parte del episodio de hoy se llama Sueño Largo. Sueño Largo, Sueño Largo. Y la historia trata, a gloso modo, de una persona que es ingresada en un hospital porque tiene un problema con el sueño. Y es que cada vez que sueña, cada vez que se acuesta y se pone a dormir, tiene la sensación de que ha pasado un día entero. Al principio, al principio. Pero es que, al día siguiente, en vez de tener la sensación de que ha estado soñando durante todo un día... ¿A dónde vas? Me va a tirar, me tira, me tira. A la noche siguiente, el tío tenía miedo de que en vez de ser una semana, fuera un año. Al esto siguiente, dos años. Y así sucesivamente. Iba subiendo. Y encima dice el tío, joder, si fueran sueños agradables, pues aún. Pero claro, no especifican qué es lo que sueña. Pero no son agradables. Pueden ser como pesadillas o lo que sea. Claro. Entonces ese es su problema. ¿Vale? Que tiene sueños largos y encima no agradables. Claro, y lo ven eso como una vivencia de muerte. El chico dice que para eso es mejor morir. No, el tío... No, no es que el tío quiera morir. El tío está preocupado porque dice, cada noche que me acuesto, yo no sé hasta dónde va a ser. Porque tú imagínate... Eso no había un problema. Tú imagínate, Natalia, que empieza... Que es lo que ocurre al final. Que el tío empieza a soñar. Y al día siguiente tiene la sensación de que en sus sueños han transcurrido... En sus sueños. Sí. Han transcurrido 10 años. Bueno, pero es un sueño. Y al año siguiente han transcurrido... Y como es un sueño, puede ocurrir que transcurran 100 o 200 años. Y al año siguiente, 500... Y así sucesivamente... Pero es un sueño. Hasta el infinito. Tienes que olvidarte lo que has soñado por la noche y hacer tu vida diaria durante el día. Sí, pero ahí está la historia. Que el tío, cuando se despertaba por la mañana... Sí. Su sensación era de que habían pasado 100 años, por ponerte un ejemplo... Y que estaba agotado. No, no que estaba agotado. ¿Cómo leches se va a acordar lo que había hecho al día siguiente? Si tenía ya una amálgama de recuerdos... De 100 años... Da igual. Que se le apunte una hoja, todo lo que tengo que hacer. ¿Cómo se le apunte una hoja dentro? Levantarme, lavarme los dientes, desayunar, hacer pis, pos... Desayuno ya le he dicho, ¿verdad? Irme a trabajar o vestirme, lo que toque. Apuntar una lista, todo. Sí, y el que sabe si se ha despertado dentro del sueño o dentro de la realidad. Pues hombre. Es una movida. Lo veas como lo veas, es una movida, tía. Es una movida. Claro, y el doctor flipaba. Y encima el tío, cada vez que se levantaba, se levantaba con peor cara. Parecía que el tío se estaba momificando. O sea, se estaba cogiendo una apariencia monstruosa... Horribilis. De infarto. Horribilis. El caso es que en este hospital, a la vez, hay otra paciente... Llamada Mami. Que me hace mucha gracia el nombre. Sí, es verdad, la llamada Mami. Mami. Yo pensaba que estaba hablando de su mamá. Yo también. En esto digo, mami, digo... Pero que no te adelantes. El caso es que hay otra paciente que sufre una enfermedad, que no le deben encontrar la cura... Entiendo que sea como una enfermedad rara. Está en la planta de neurocirugía. O puede ser algún cáncer cerebral. Yo qué sé. Algo así. Ya estás diagnosticando sin saber. Ya está diagnosticando sin saber. ¿Y qué pasa? Tú vas a hacer aquí el tesis doctorado, le vas a diagnosticar. Tú sí puedes y yo no puedo. He dicho una enfermedad rara. Una enfermedad para la que no encuentran cura. Se va a morir. Pues igual algún tipo de cáncer terminal. Que no digas esa... El caso, que es la persona que más miedo le tiene a la muerte. Se parece a mí. Le tiene un miedo a la muerte atroz. Nunca ha visto el doctor, que es el mismo, que trata al otro paciente. Nunca ha visto a una persona con más miedo. Pero cómo no va a tener miedo a la muerte si cuando está por la noche en su habitación viene el tío este y va... ¿Qué va a sonar en bulo? Claro. Por eso tiene miedo a la muerte. Sí, 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 sí. Claro, que es que aparte ha visto al otro porque por las noches el otro... Sale de la habitación despavorito con esa cara que la tiene ya medio rota. De tanto que está ahí el tío... Y piensa, claro, de la muerte en vida. Y claro, la vez está viendo la muerte. Es normal que tenga miedo. Es un miedo racionalizado. Yo es que ahí en esas partes me he perdido un poco. Porque luego cuando el otro despierta por la mañana dice ¿Dónde está la chica que he conocido en este mismo hospital con la que me he casado, que es mi esposa? Y se ve que es mami. Entonces dices, bueno, entonces se han conocido las dos y se han casado en ese hospital. Yo no lo entiendo. Esa parte me he perdido. Pues ya lo volveremos a ver otra vez si quieres. Yo esa parte me he perdido. El caso es que esta persona tiene mucho miedo a la muerte. Por el motivo que os he comentado. Así que coge el doctor y una de estas noches se queda esperando a que el chaval despierte a la mañana siguiente. Y cuando entra a su habitación para ver si va a despertar, resulta que esa persona se volatiliza. O sea, su cuerpo se hace polvo, literalmente. Había llegado a un punto que su sueño era como infinito. Se ha quedado el alma. Sí, porque es todo muy metafórico y muy metafísico. Se ha quedado el alma. Y es que luego voy a contar una teoría que tengo ya cerca de la muerte. A ver, lo que dice el doctor es, su alma se ha quedado en el sueño eterno y su recipiente se ha evaporado. Básicamente. ¿Cómo te acuerdas, macho? Más o menos. Y la lista de la compra, ¿qué hay que comprar? ¿Qué hay que comprar? ¿De eso no te acuerdas? No. Sin vergüenza. Calla. Déjame continuar. Entonces, él le dice, dice el doctor, eso es que se ha quedado ya en el sueño infinito y su cuerpo, que es un recipiente, se ha quedado vacío y ya se ha evaporado. Por lo que empieza a estudiar esas partículas de polvo que han quedado sobre la cama de la parte de su cerebro y ve como unos cristalitos. Están cristalizadas. Están cristalizadas. Y decide experimentar con la paciente. Con la otra. Con mami. Con mami. Que le tiene tanto miedo a la muerte y se lo empieza a dar. Y el otro doctor, que es compañero del que es con el que tiene charlas de vez en cuando, con el que le comenta los dos casos. Claro. Con el que está estudiando también ambos casos. Comentan entre ellos. Dice, la paciente está mejorando. Sí, le estoy dando las partículas cristalizadas del anterior paciente que ya se había ido. Y le dice su compañero, está empezando a tener los mismos síntomas que el otro. Que el otro paciente. Y dice, sí, cada vez sus sueños van a ser más largos. Y esto, ¿a qué nos lleva? A que lo que para uno era un auténtico terror, que era el miedo a la muerte, el paciente que muere, que tenía tanto miedo y que eso era para él una auténtica pesadilla, el vivir infinitamente en un sueño eterno, que era lo que realmente tenía miedo, era realmente el consuelo para ella, para May. Era su consuelo. No, May no, mami. May es la de Citrus. ¿Hay una en Citrus que se llama May? Claro, la chica guapísima, morena, de ojos violetas. Ahí sí es, verdad. Tantos animes me estoy perdiendo. Entonces, era un auténtico consuelo para, para, para mami, porque ella que tenía tanto miedo a la muerte, por fin iba a poder vivir eternamente en un sueño eterno. O sea, era, era como ir al cielo para ella. Era su antídoto. Además, dice que cada noche tenía sueños más largos, pero que estaba más tranquilo. A ella se le veía una cara de relajación tremenda. Sí, para ella no eran sueños angustiosos. A ella se le veían los rasgos así de la naricilla, como cuando el otro empezaba a estar peor, sí. No lo sé, no lo sé. Pero qué quiere decir, que para lo que a un tío, la vida eterna puede ser un auténtico sufrimiento, para ella era la salvación, ese sueño infinito. Entonces, tenemos ahí esa comparación, dentro de que no nos hemos enterado si es esposa o no es esposa. Eso no es relevante. Eso no es relevante para la historia. No es relevante. Lo que a mí me ha dado que pensar es que yo siempre he pensado, siempre, con todos los años de profesión que llevo encima, viendo la muerte de cerca, que la muerte es un sueño. Yo pienso que cuando una persona está falleciendo, está soñando. Pues yo creo que no, porque yo creo, Natalia, que el cerebro es el que genera los sueños, y por consiguiente, si el cerebro deja de funcionar, deja de generar sueños. Entonces, no. Yo creo que por la misma razón que el yo nuestro está actualmente en un cuerpo presente en la actualidad, ocupando este recipiente, como tu alma está ocupando el tuyo, la mía está ocupando el nuestro... No, la mía está ocupando la mía, no la nuestra. Eso te iba a decir, porque vaya alma que tienes más grande. Muy dadivosa. El caso, que igual que estamos en este presente ocupando ciertos cuerpos, cuando no estemos ya, cuando desaparezcamos, estaremos en otro cuerpo. Estaremos ocupando así. Es que hay muchas teorías. Este es un tema tan abierto y tan amplio, pero yo siempre he pensado que la gente cuando fallece, se queda soñando y ya está. O igual despertamos en otro mundo, tipo Matrix, a saber. ¿Quién te dice que tu cuerpo, Natalia? Imagínate, vamos a poner esta hipótesis. Vamos a poner esta hipótesis. Imagínate, Natalia, que la humanidad ha llegado a una evolución tan grande que somos ya inmortales. Existe un número limitado de almas, siempre las mismas, y es ya tan aburrido vivir eternamente como si fuéramos Dios. Imagínate, ¿no? Dios. Dios es eterno. Y es tan aburrida una vida eterna que crea como vidas con principio y final, que son las nuestras, como si fuera un videojuego en las que vivir. Y vivimos eso y no recordamos más que lo que somos una vez que morimos y volvemos otra vez. Hasta que empezamos otra partida. Esto es como un juego de un alma eterna. ¿Qué? Te he dejado pensando, ¿eh? Uy, sí, sí, me has dejado pensando mucho. Bueno, que a mí lo que me gusta de este anime, que aparte de tener este terror que tiene, y que a mí me encanta Junjito, o sea, adoro. Yo nunca pensé que iba a decir estas palabras, Diego, te lo prometo. Cada vez me gusta más el anime de terror. Y no me gustan las películas de terror. Bueno, me parecen cómicas, ¿no? Pero me gusta el anime de terror, me encanta el manga de terror. Me alegra, me alegra saberlo, Natalia. Es un género que no sabía yo que me podía gustar tanto. Pues me alegra muchísimo escuchar eso de ti. ¿Has visto... ¿Cómo se llama esta? ¿The Ring? Sí. ¿La de The Ring la has visto? ¿La japonesa? ¿La japonesa? Sí. ¿La vimos juntos? ¿Tú qué era? Vale, vale. Quería volverla a ver contigo, pero si la has visto, nada, busco otra. Bien, pues nada, esto ha sido el asunto. La semana que viene, un nuevo episodio. Tenemos que ver Citrus y también lo comentaremos, porque ha salido hoy, nuevo episodio. Y aparte, vamos a tener también esta semana más novedades en el canal, pero esto será... Pues sí. Sí, esta semana vamos a hablar sobre dos mangas que nos han llegado. ¡Oh! Y encima de terror, sí. Dos mangas... ¿Por qué digo yo que me gustan cada vez más los mangas? Dos mangas que solamente nada más que los vi y dije, ¡guau! Pero esto va a ser una sorpresa para esta semanita. Así que nos vamos a despedir viéndonos muy, muy prontito en el... ¡Próximo vídeo! ¿Qué guarrilla te ha quedado esa voz? Porque es de terror. Parecía más de una película para mayores de edad. Pues hijo, yo hago el terror, lo hago así. ¡Masturbate two cartoons! ¡Mustulko! ¡Mustulko! ¡Mustulok! Gracias por ver el video.